La clase de hoy se titula Molaridad o Concentración Molar Veremos definición de molaridad, 3 ejercicios resueltos y les dejaré 5 ejercicios de práctica Molaridad o concentración molar Esta forma de expresar la concentración de una solución se define como el número de moles de soluto que hay por litro de solución La fórmula que se emplea para encontrar la molaridad de una solución es la siguiente Molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución ¿Cuál es entonces el procedimiento usado para determinar la molaridad de una solución? Veamos un ejemplo Determinar la molaridad de una solución que se preparó añadiendo 80 gramos de hidróxido de aluminio a 365 mililitros de solución El paso número 1 es escribir la fórmula para calcular la molaridad de la solución Y aquí la tenemos, molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución El paso número 2 sería calcular los moles de soluto Porque observamos que en el problema no se proporciona el número de moles Se tienen que calcular a partir de la masa del soluto aplicando la siguiente fórmula Bien Esta es la fórmula para calcular moles de soluto Porque no lo tenemos en el problema Aquí he puesto el problema y vemos que de soluto nos dan 80 gramos de hidróxido de aluminio Y lo que yo necesito son moles de soluto Pero aquí tenemos esta fórmula sencilla para encontrar o convertir estos 80 gramos del soluto a moles de soluto Apliquemos entonces esta fórmula Aquí tenemos nuevamente el problema Vamos a sustituir en la fórmula los gramos que me dan 80 gramos de hidróxido de aluminio Y para saber los moles de soluto necesito dividirlo entre la masa molecular Determinar la masa molecular ustedes ya deben saberlo Es muy sencillo Vamos a hacerlo en este momento Primero tenemos que colocar los elementos químicos que forman al compuesto Contiene aluminio, contiene oxígeno y contiene hidrógeno El siguiente paso sería poner el número de átomos que hay de cada elemento en este compuesto Aluminio, aquí dice que es un aluminio Oxígeno, vemos que hay un paréntesis y fuera del paréntesis está el número 3 Este 3 cuenta para ambos elementos Por lo tanto, de oxígeno debe ser 3 Por un oxígeno deben ser 3 Hidrógeno, 3 por un hidrógeno también deben ser 3 Ya que tengo el total de elementos y sus átomos Lo voy a multiplicar por la masa atómica en la tabla periódica Por lo tanto, necesitan tabla periódica para resolver estos problemas Bien, consultamos y vemos que aluminio Su masa atómica es 27 Oxígeno, masa atómica 16 Hidrógeno, masa atómica 1 Realizamos la multiplicación 1 por 27 es igual a 27 3 por 16 es 48 Y 3 por 1 es 3 Solo nos falta restar estos valores para obtener la masa molecular Por lo tanto, la masa molecular de este compuesto El hidróxido de aluminio es de 78 Ese es el dato que necesitamos en esta fórmula para encontrar moles de soluto Pongamos entonces esta masa molecular en nuestra fórmula Aquí lo tenemos Y hacemos la cuenta y el resultado es 1.02 moles Ya encontramos los moles de soluto que necesitamos para encontrar la molaridad Ahora, aquí tenemos la fórmula Aquí el problema Dijimos que este dato de moles de soluto Ya lo encontramos en el paso anterior Y fue 1.02 moles Solo nos falta encontrar los litros de solución Ok Ahora bien Para encontrar litros de solución es muy sencillo Ese sería el paso número 3 Encontrar los litros de solución Si me dan mililitros de solución Solo se divide entre mil para convertir a litros Yo puedo ver aquí el problema que me dice que son 365 mililitros de solución Por eso divido 365 entre mil Y es igual a 0.365 litros Por lo tanto para pasar de mililitros a litros Solo hay que dividir entre mil Ya tengo entonces este dato Que me hacía falta en la fórmula Lo voy a colocar Y ya tenemos aquí 0.365 litros de solución Ya tengo los moles que calculé en el paso anterior Pues solo falta meter esto a la calculadora Y obtener mi resultado El resultado es 2.79 moles sobre litro Estas son las unidades Pero también el resultado solo se puede expresar en 2.79 molar De las dos maneras está bien para expresar el resultado ¿Correcto? Ahora veamos un ejemplo Donde se incluyan todos los pasos juntos En esta sola diapositiva Como ustedes tendrían que hacerlo en su libreta ¿Correcto? Aquí tenemos entonces el problema número 2 Se añaden 127 gramos de ácido nítrico A 630 mililitros de solución ¿Cuál será la concentración molar de la solución? Bueno, primero tengo que poner mi fórmula de molaridad Para saber qué datos necesito Necesito moles Y necesito litros de solución Bien, empezaremos calculando moles de soluto ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito? Y si se dan cuenta El problema no me dan moles de soluto Me dan gramos de ácido nítrico Que es el soluto Por lo tanto estos gramos Los tengo que convertir a moles La fórmula para convertir gramos de un soluto A moles de soluto Es la siguiente Moles de soluto Es igual a gramos de soluto Entre la masa molecular Los gramos de soluto Ya lo tenemos 127 gramos Me falta entonces dividirlo Entre la masa molecular ¿Ok? Aquí tengo ya la masa molecular Recuerden que el ácido nítrico Está formado de hidrógeno Un hidrógeno Nitrógeno Un nitrógeno Y oxígeno Tres nitrógenos Se multiplica por su masa atómica en la tabla El hidrógeno más atómica es 1 El nitrógeno más atómica 14 Y el oxígeno 16 Multiplicamos 1 por 1 1 1 por 14 14 3 por 16 48 Y la suma Me da la masa molecular Que es 63 Por lo tanto Ya tengo la masa molecular La voy a colocar aquí En esta fórmula Para sacar Los moles de soluto Esto sería igual a 2.01 moles 2.01 moles Ya tengo la primera parte De mi fórmula De inicio ¿Qué me falta ahora? Pues litros de solución Entonces convertimos Los mililitros A litros Porque si vemos el problema Dice que son 630 mililitros De solución Y la fórmula Necesito Litros de solución Pues bueno Vamos a convertirlo Vimos que es sencillo Solo tengo que dividir Los mililitros Que son 630 Entre mil Y me va a dar 0.630 Ya tengo entonces Los dos datos Moles de soluto Y litros de solución Bueno Y a la parte final Sería sustituir Estos datos Que ya encontré En la fórmula Y obtengo el resultado La fórmula es Original Molaridad Es igual a Moles de soluto Sobre litros de solución Coloco Los datos Moles Es 2.01 Correcto Litros de solución Pues encontré Que eran 0.630 Los voy a colocar Y ya tengo Los datos Que necesito Solo lo meto A la calculadora Y obtengo El resultado final Que sería 3.1 Molar El resultado De este problema Así que La concentración Molar De esta solución Es 3.1 Molar O lo puedo expresar Como 3.1 Moles Sobre litros Pero Veamos El tercer ejemplo Recuerden Poner primero La fórmula ¿De acuerdo? Moles de soluto Sobre litros De solución Ahora Voy a observar El problema Voy a ver Si me da Moles de soluto Dice el problema En el análisis De 3.5 litros De solución Se encontró Que contiene O contenía 1.77 Moles De carbonato De sodio Vean Que me dan Moles De carbonato De sodio Ya los tengo Ya tengo Los moles De soluto Y ahora Necesito también Litros de solución Dice aquí Que Se analizaron 3.5 litros Ya tengo Este dato Así que Cuando el problema Me da Los datos Directamente Me dan Moles de soluto Y litros de solución Ya no hay nada más Que hacer Sino Únicamente Sustituir estos datos En esta fórmula ¿Ok? Entonces sustituimos Moles de soluto El problema Dice que son 1.77 Litros de solución Me dan 3.5 litros Así que Los sustituyo Ya tengo 1.77 moles Entre 3.5 litros De solución Solo Lo pongo en mi calculadora Y el resultado final Sería 0.5 molar Así que recuerden Tienen Ustedes Que poner la fórmula Y analizar El problema Para ver Que datos Le dan Y que datos No tienen Para Convertirlos O buscarlos Pues eso sería Este Los ejemplos Ahora Les dejaré 5 ejercicios Para que ustedes Repasen Aquí Les doy el problema Y también Les proporciono El resultado Correcto Para que Cuando ustedes lo hagan Puedan verificar Si lo hicieron bien O Tienen algún error Bueno Eso es todo Por esta clase Y nos vemos Para la próxima